Si no es amor lo que nos tenemos ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Por qué sufrimos lo que sufrimos al despedirnos cuando rellimos? Si no es amor lo que nos tenemos Si no es amor lo que nos tenemos ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Al encontrarnos en una casa o en una calle o en una tarde Si no es amor lo que nos tenemos Tiene que ser amor, tiene que ser amor Acusarnos y acusarnos para luego contentarnos Tiene que ser amor, tiene que ser amor Si te encuentro en una calle y el corazón me late Tiene que ser amor, tiene que ser amor No te confundas, no me confundas En el amor no hay perfección Lo que nos une nunca lo dudes Es lo mejor para los dos Tiene que ser amor, tiene que ser amor El cariño me has robado y eres mi todo anhelado Tiene que ser amor, tiene que ser amor Y siempre yo me he sentido muy feliz junto contigo Tiene que ser amor, tiene que ser amor Tiene que ser amor, tiene que ser amor Tiene que ser amor, tiene que ser amor Cielito lindo, caramelito, mi bombocito de chocolate Tiene que ser amor, tiene que ser amor Tiene que ser amor, tiene que ser amor Tiene que ser amor, tiene que ser amor No te confundas, no me confundas En el amor no hay perfección Lo que nos une nunca lo dudes Es lo mejor para los dos No te confundas, no me confundas